El 12 de enero de 2004, Ballesteros mató a su esposo Antonio González Barribino, con colme y sedantes como Solpidem y Bromacepam. El 4 de junio de 2004, mató a su hija Sandra con los mismos medicamentos y trató de matar a su hijo Antonio, de 12 años, quien fue ingresado al hospital con envenenamiento. La autopsia reveló que Sandra también había sido envenenada.